En este video vamos a ver conversión de unidades de masa. Libras a onzas y onzas a libras. Primera conversión. Convertir 0.413 libras a onzas. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades. ¿Qué dicen? Una libra es igual a 453.6 gramos. Y 28.35 gramos es igual a una onza. Como observación, libras lo abreviamos con las letras LB y gramos con la letra G. Seguimos. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 0.413 libras. Igual. Enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Es decir, agregamos un 1 como denominador. Y escribimos 0.413 libras entre 1. Ahora multiplicamos esta cantidad por otra fracción. En la cual vamos a escribir nuestro primer factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de libras. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de libras que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Es decir, una libra. Y en el numerador, la parte derecha de nuestro primer factor de conversión. 453.6 gramos. Y multiplicamos por otra fracción. En la cual vamos a escribir nuestro segundo factor de conversión. Y observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de gramos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de gramos que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Y escribimos 28.35 gramos. En el numerador, la parte derecha de nuestro segundo factor de conversión. Una onza. Continuamos. Y multiplicamos las fracciones. Primero multiplicamos los numeradores. Es decir, en el numerador tenemos 0.413 libras por 453.6 gramos por una onza. Entre 1 por una libra por 28.35 gramos. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de libras y gramos. Por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 0.413 por 453.6 por una onza es igual a 187.3368 onzas. Entre 1 por 1 por 28.35 es igual a 28.35. Por último realizamos la división. Entonces, para concluir, tenemos que 0.413 libras es igual a 6.608 onzas. Segunda conversión. Convertir 17.2 onzas a libras. Primero escribimos los dos factores de conversión que me relacionan ambas unidades. Que dicen, una onza es igual a 28.35 gramos. Y 453.6 gramos es igual a una libra. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 17.2 onzas. Igual. Enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Y multiplicamos esta cantidad por dos fracciones, en las cuales vamos a escribir los factores de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción, tenemos unidades de onzas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de onzas que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Y escribimos, una onza. Y en el numerador, 28.35 gramos. Ya observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción, tenemos unidades de gramos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de gramos que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Es decir, 453.6 gramos. Y en el numerador escribimos, una libra. Siguiente paso. Multiplicamos las fracciones. Entonces, en el numerador tenemos, 17.2 onzas, por 28.35 gramos, por una libra, entre 1 por una onza, por 453.6 gramos. Y observamos que en el numerador y en el denominador, tenemos unidades de onzas y gramos. Por lo tanto, estas se cancelan. Continuamos. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 17.2 por 28.35 por una libra, es igual a 487.62 libras. Entre, 1 por 1 por 453.6, es igual a 453.6. Por último, realizamos la división. 487.62 libras, entre 453.6, es igual a 1.075 libras. Entonces, para concluir, tenemos que 17.2 onzas, es igual a 1.075 libras. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo!